Música 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 A ver con que me sorprenden el día de hoy Música 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 ¡Ah! ¡Good luck! Ya tu sabes el dinero, tu sabes el dinero me ha trucado el dinero Tu pa! Tu pa! Tu pa Tu pa! Tu pa! Tu pa! Tu pa! Tu pa! Tu pa y 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 buena pregunta simplemente que te que cada 12 segundos la habilidad que uses te da que el cooldown se le va para abajo bueno no tiene nada que ver con lifesteal creo que en realidad número 2 y 3 que tienen lifesteal no sé honestamente yo lo estoy siguiendo un build aquí que vivo pero simon será esto creo que simon ha de ser el primer item que me compré así así que cuando me venían silvanos y todo eso y tal lo único que tuve que hacer cállate bo esta man de medusa que me cae mal bo están haciendo oracles 3 están haciendo oracles o si don uller y camas otro están aquí uller es nivel 15 que es la maceta este perro que es la maceta este perro que me uses mala o ah pero es que fue cierto con razón que hizo el público que hizo el público que hizo el público popo uso ages y builds yo di di e nos estamos corriendo como gay porque la damos uno es un ¡Suscríbete! ¡Excelente! ¡No, calma! ¡Quitate más! ¡Quitate más! ¡Seliste! Espera, voy a... Aquí tienen... La ulti de Poseidon no me... Me deberían de guardear ahí Y hacer gol Voy y block, voy y block Jejeje ¿Quién me han switcho? Los co-siguen sin hacer... Pestilens, en serio Bueno... Yo no me quedo Es lo que me dieron al verlo No fui yo, es Medusa que está haciendo de los games de todo el mundo, loco Ahora que me compro Magic Glob ¿Qué hiciste usted? Eh, sí, está bien, o sea, para... Si quieres sobrevivir más, está bien Y después de... Spirit Robe Ya la tengo yo, loco No sé si, uuuh No sé si, uuuh No sé si, uuuh No sé si, uuuh No sé si. Seguirá. Wow Voy a atacar Ay 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 Tienes una rara, monstruo de dios. ¡Mira mi dragón! ¡Mira mi dragón arriba, perro! ¡El diablante! ¿Sabes? Yo lo veo cuando baja. Yo como cerotes viendo el cielo. Ya te dije que cambiaras eso, perro. No me va a pegar, amigo. El perro de abril es. Es que ves que yo dejo que paguen los minis y me pego a mi. Para aparecer en la foto voy a tirar mi ulti. No, y no sube mi perro. Si no. ¿Qué es esto de irme 5, 1, 10 y 6 con un combo? Agarraste a la gente. Esto es yo, pío. Yo, yo lo agarré. ¡Chuuu! Si te mamo. Yo lo agarré. ¡Mira mi rara! ¡Mira mi rara! Gracias.